Buenas noches, yo soy Jesús Bedoya y les saludo desde el corazón de Apaxingán, desde el corazón de esta cálida región en que seguramente estamos superando los 40 grados centígrados o grados Celsius en esta temporada del año, estamos ya en la tercera parte de abril y bueno, entrará mayo y entonces sí vamos a saber lo que es bueno. ¿Usted que es apaxigliense sabe a lo que nos referimos? Bien, pues le tenemos información a través de www.contactv.com.mx y bueno, también tenemos un teléfono en el estudio para que usted nos haga su reporte, nos haga sus llamadas, es el 453-5374650 y un celular para que nos haga llegar sus WhatsApp o sus Messenger. Bueno, primeramente le diremos que los WhatsApp se reciben en el número 453-118-5946 y si es por Messenger, busque usted el perfil Jesús Bedoya y Nava, ahí le vamos a recibir sus materiales para que esté usted bien enterado. Bien, pues vamos a comenzar con nuestro resumen de este martes 24 de abril y le diremos que el secretario del Ayuntamiento, Manuel Mercado Tobar, nos platica de las condiciones de política interna en que se encuentra Apaxingán a dos semanas de haber asumido el cargo en sustitución de la hora precandidato a regidor por el PRI, David Huerta Plancarte. Mira Bedoya, aquí la oficina de la Secretaría del Ayuntamiento, caen todas las necesidades que hay en el municipio, sobre todo piden ayuda para sacar tomografías, para hacer estudios, de las comunidades, vienen para que les mandemos los camiones a realizar caminos, para que les ayudemos a arreglar bombas para sacar el agua, para regadillo, nos piden para pechumbres, para las escuelas, nos piden todo tipo de necesidades que hay, que tienen y tratamos de ayudarles de acuerdo a las posibilidades económicas que tiene el municipio, que son muy precarias en estos momentos. ¿Por qué? Porque estamos a terminar casi la administración, las obras que se programaron están en proceso para hacerlas. Ya no se pueden programar nuevas obras. ¿Por qué? Porque primeramente se está en veda electoral y la segunda es que los recursos ya no están fluyendo del Estado ni de la Federación. ¿Por qué? Porque ya estamos haciendo casi la sacra de entrega-recepción. Pero además podemos, este Cabildos en este caso ya no quiere aprobar ninguna obra hasta que no se terminen las que ya están para cuantificar a ver qué monto puede haber y qué obras pueden hacerse en el futuro, el tiempo que nos queda. Bueno, yo creo que sí porque nos piden apoyos y que no podemos dar en estos momentos porque se va, se van a, se malinterpreta este apoyo que es para por hacer el detenido partido y mejor se, este, no sé si nos, tratamos de no dar ahorita nada de acuerdo a lo que nos mandata la ley electoral. Estoy muy consciente de eso. Sin embargo, yo desde que empecé mi función pública, desde cuando fui maestro de grupo, director de escuela, supervisor escolar, director de servicios regionales, diputado, siempre he tenido la mística de servicio. Yo siempre he dicho que los puestos que uno tiene son para ayudar, para servir. Yo siento que la misión de uno en la tierra es servir. Cuando me dijeron que si no me ofrecieron, que si no me venía a la secretaria del ayuntamiento, vi las posibilidades, como soy jubilado, las posibilidades de ayudar. Y yo sé, estoy consciente de que no iba a haber nada, de no vamos a tener margen de ayudar mucho. Sin embargo, yo siento que a la ciudadanía se le ayuda atendiéndola bien. Y eso es lo que hago ahorita, a tratar de ayudarlos bien, resolver lo que humanamente y lo que económicamente se puede y lo que no se quiera, que se vayan contentos porque aún tuvieron buena atención. Bien, en otra información, Genaro Guisar Valencia, virtual candidato por la coalición por Apaxigana al Frente, integrada por el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Movimiento Ciudadano, aclara ante los medios su situación ante Auditoría Superior de Michoacán, ya que la semana pasada se dijo que estaba inhabilitado. Asegura que desde hace ocho meses tiene el documento que lo acredita con sus derechos políticos completos, una vez que desvaneció observaciones de la administración 2008-2011, la cual él presidió. Que existía, que sí existió, pero que nada más ellos difundieron esa parte, pero la parte donde los periodistas, los medios de comunicación no difundieron, es la parte donde Auditoría Superior ya tiene la resolución, donde ya se quita lo inhabilitado, donde yo puedo participar en política. Pero posiblemente lo haga con dolor o con la intención de dañar la personalidad o la persona o mi persona en este caso, que no tiene nada que ver. Estamos ahí demostrando que hace tiempo, hace más de seis o ocho meses, eso ya se había comprobado de que no teníamos ninguna razón por la que no pudiéramos participar en política. ¿Pero no hay nada? Esperamos que los medios de comunicación, así como fueron tan prestos y tan prontos y tan voluntariosos para darle la mala noticia al pueblo, pues le den una buena noticia, porque en realidad no tenía razón de ser, no tenía el por qué mandar una nota que ya está muy gastada, algo que ya está muy trillado, que salió hace mucho tiempo y que ya eso estaba resuelto. Algo que te demuestro con el documento de la misma Auditoría Superior de Michoacán, donde ellos me regresan mis derechos para poder participar otra vez en política y en puestos públicos sin ningún problema. Esto es que ha demostrado plenamente, Carlos, te agradezco mucho, que igual se pueda difundir, se pueda mandar para que la gente que por ahí está difundiendo una noticia errónea, pues puedan ahora sí volver a hablar con la misma gente, que la escuchen, que difundan la verdad de lo que sucedió en aquel tiempo. Porque ahora pues hemos participado, inclusive podían haberlo verificado desde anoche que era el último día ya para el registro de candidatos ante el IEM y esto pues ya se miró, ya se comprobó ahí que nos registraron. Yo creo que ahí se demostraron o llevaron todas las pruebas, los que tenían pruebas para que no pudieran participar, yo creo que las pruebas o lo que hay llevado, nada resultó negativo, todo resultó positivo y estamos registrados ante el IEM ahora sí para poder participar. Sin embargo, si hubo una en la administración del gobierno, en el caso de los dos, cuando el presidente fue positivo, positimos la situación de gobierno en el caso de los dos, 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 ¿si hay ahí una en la administración de algunos de los dos? Sí, hay una inhabilitación porque hay ahí una cantidad exorbitante de más de 90 millones, pero es de la administración que me sucedió, la que estuvo a cargo de la posición de presidencia municipal cuando yo no estuve, pero ellos tendrán que ser responsables y demostrar qué es lo que sucedió en ese tiempo. Yo creo que todo tiene una respuesta, todo tiene una resolución o hay que verificarlo y no creo yo que sea tanto ni que no se puedan encontrar ese dinero. A veces son faltas administrativas, son problemas que no se llevan ante la auditoría superior, pero es algo que debería tomarse en cuenta por aquellas personas que son responsables. Los documentos están ahí, el respaldo está ahí, pero hay que buscarnos. Yo no creo que se haya desaparecido tanto dinero, pero por eso hay que buscar la respuesta en las copias que quedan en el ayuntamiento, porque la misma auditoría superior tiene ya copias. Para eso los interesados tienen que buscar esa respuesta y demostrárselo a la auditoría superior para que en este caso recuperen esa inhabilitación y puedan participar en campaña o en alguna profesión política de cualquier aspecto, de cualquier índice. Ya en este momento, pues, me voy a comentar. Bueno, y esto es lo que circula en las redes sociales. Vamos a estarle bajando lo más interesante a las redes sociales, sobre todo en materia de política. Ya ve usted que se dan con todo los candidatos a la presidencia de la República, se dan con todos los simpatizantes de los candidatos a la presidencia de la República. Y bueno, entre lo que circula en las redes tenemos esta locución de Ángel Valderas Burgos, quien dice que Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, no sabe nada de refinerías y hasta lo califica de tonto. Me mandaron un video de Ricardo Anaya contando una bola de mentiras. El señor con un microfonito aquí se pone a hablar de cosas que no sabe. Miren, yo respeto todas las profesiones, pero yo no me permitiría jamás meterme a criticar en su profesión a un cardiólogo. Ricardo Anaya es abogado, no es ingeniero. Y se pone a dar unas pláticas y quiere debatir con López Obrador de autos eléctricos. Y nos quiere presentar acá como lo más grande a Evo Musk y cosas que no entiende. Bueno, entre otras cosas el señor es un mentiroso porque tiene un video donde dice que López Obrador propone la construcción de siete refinerías. A ver, Ricardo Anaya, estás muy tarado. A ver, lee lo que ha dicho López Obrador. Este país no necesita siete refinerías. Y además, a ver, tontito, no se mide por refinerías. Hay refinerías coreanas con una capacidad de refinación de 700 mil barriles diarios. Hay otras refinerías que pueden refinar 250 mil. Hay otras que pueden refinar 130 mil. O sea, el número de refinerías no me dice nada. Deberías de decir la capacidad de refinación. México está exportando, importando 400 mil barriles diarios. Y se lo debemos a culpa a Felipe Calderón. Cuando a Felipe Calderón, Halliburton y los mismos priistas lo imponen en la presidencia, México estaba importando 200 mil barriles diarios de gasolina. Para el año, cuando termina Felipe Calderón, no solamente teníamos 120 mil muertos por su guerra insensata, sino que estábamos ya importando el doble de barriles de petróleo, 400 mil. Pero esa importación de gasolina se tiene que pagar y se paga en dólares. En 2006, si no hubiera habido fraude electoral, nosotros ya hubiéramos dejado la importación de gasolina. En 2006, costaba aproximadamente 1.300 millones de dólares, estábamos importando de gasolina. Más o menos estaremos hablando de unos 130 mil millones de pesos. Bueno, cuando termina Felipe Calderón, la gasolina nos estaba ya costando 11 mil millones de dólares. Es decir, un aumento tremendo. Entonces, que Ricardo Anaya no los engañe, no creo que aquí haya alguien que se deje engañar por Ricardo Anaya. Pero el año pasado, a los mexicanos nos está costando 435 mil millones de pesos por importar petrolíferos, que son gasolina, diésel, turbosina y combustible. 435 mil millones de pesos. En el sexenio de Peña Nieto, en promedio han sido 335 mil millones de pesos. Entonces, a ver, Ricardo Anaya, no seas sócico, no es cierto. López Obrador jamás ha propuesto la construcción de siete refinerías. Es una estupidez. Lo que nosotros necesitamos para dejar de importar petrolíferos es refinar 400 mil barriles de petróleos diarios. Ya la Unión Nacional de Técnicos y Petroleros de Pemex han denunciado que las refinerías en México no están trabajando al 100%. O sea, puedes aumentar tu capacidad de refinación si haces que tus refinerías trabajen para lo que fueron diseñadas. Paras la importación de gasolina si construyes dos refinerías de tipo medio. Dos refinerías que puedan procesar 250 mil barriles diarios permitirán a este país producir 500 mil barriles diarios de gasolina. No solamente dejaríamos de importar gasolina, sino estaríamos exportando gasolina. Bueno, regreso a los estudiantes de bachillerato. Yo estudié economía en la prepa, sexto semestre tuvo mi maestra que me dio economía. Lo primero que nos enseñan de economía elemental es el valor agregado. Es una soberana estupidez que un país que produzca jitomate, mande al extranjero sus jitomates para que los extranjeros se los muelan y no los regresen como salsa. Es una estupidez que un país produzca naranjas, las mande a Estados Unidos, hagan jugo de naranja y les compremos naranjada. Es una soberana estupidez producir petróleo, mandarlo al extranjero, que no lo refinen en el extranjero y que no lo regresen ya refinado y comprarles la gasolina y pagarles el valor agregado. Es una estupidez. Pero estas son decisiones que ha tomado el PRI y el PAN. Que no se hagan los locos. Esto no es el azar. Esto no es un hecho fortuito ni aleatorio. Esto no es mala suerte de los mexicanos. No. Este es resultado de las políticas de Georgina Kessel, de Emilio Lozoya, de Juan José Suárez Copel, de los directores de Pemex y de los secretarios de Energía, y de Juan Camilo Mourinho y de Felipe Calderón. Ellos son los responsables. No se hagan. Son tan estúpidos. ¿Cuánto se está gastando Peña Nieto en el nuevo aeropuerto que quiere construir? A ver, Peña Nieto, es más útil a este país una refinería que un aeropuerto. En otra información, vamos a hacer una crítica al gobierno municipal de Apaxigal, ahora encabezado por la contadora Giselle Liera Servín, ya que a un año, a menos de un año, de que estaba en plena construcción el recinto ferial, ya las autoridades se olvidaron de que existe precisamente el espacio para hacer las fiestas. El pasado fin de semana, durante la celebración del 135 aniversario de la elevación de Villa a Ciudad de Apaxigal, nos inundaron con juegos el centro de la ciudad, con juegos electromecánicos, volvió la fiesta pueblerina a Apaxigal. Después de que la sociedad aplaudió finalmente la celebración de la expoferia octubrina, allá en los terrenos aledaños a la colonia La Florida, allá donde se construyeron instalaciones apropiadas para ello, de repente, a menos de un año, y les sacamos cuentas, a seis meses de aquella fiesta, ya se trajeron los festejos cualquiera que sea al centro de la ciudad. ¿Qué no se suponía que aquel recinto era precisamente para organizar todo ese tipo de eventos y más? Pues no. Bueno, sábado y domingo, usted lo puede constatar en Apaxigal, era un verdadero caos vehicular en el centro de la ciudad, porque nos llenaron de caballitos, de mini montañas rusas, de todo tipo, de todo tipo de juegos pueblerinos, de juegos como electromecánicos, allí, alrededor de la plaza principal, por el amor de Dios, y los terrenos de la expoferia, que las autoridades se desdigan en su compromiso frente a la sociedad de cambiar las cosas, es verdaderamente peligroso, porque la sociedad les puede exigir que las fiestas se regresen al centro de la ciudad. Cuidado con eso. Ya se hizo, ya se tuvo un avance, no hay que desandar el camino. Buenas noches. Buenas noches.